Pablo Olivas es ese valenciano y valencianista que nos ha conquistado a todos en las últimas horas, pues ha conseguido terminar el Dakar, pero ya no solo por eso, sino porque el tío le dio tantas vueltas a la cosa que dijo yo me llevo al Dakar la camiseta del centenario del Valencia. Una semana antes de empezar con la maleta, con toda la ropa ignífuga de competición, de repente viene el armario de Valencia y digo, che, mira, la voy a coger por si acaso llegamos al final y me la enfundo ahí en el podio donde llegada. La camiseta estuvo conmigo durante toda la etapa 12 y de hecho mi copiloto que es de Granada me decía, casi tenía que salir y yo con la del Granada. La llevaba escondida en la parte detrás de mi asiento y fue una sorpresa para todos. Luego el chico de la cámara del Dakar era también español y le dije, cógeme que luego te voy a decir una. Os he traído la medalla. ¡Hombre, hombre! Aquí tenéis la medalla de finisher del Dakar. Ha costado y aquí la tenemos. Bueno, cuéntanos un poco quién eres. ¿Quién es Pablo Olívar? ¿Por qué te viene esta pasión? A ver, pues mira, esto del motor, como todo, pues viene yo ya desde pequeñito le instigaba a mi padre para que me enseñara a conducir, para que me acompañara a los rallies, para todo este mundillo. Y luego conocí en la facultad a un amigo, a Ricardo, que también le gustaba mucho el mundo del 4x4 y demás y se fue forjando un poco la afición, ¿no? ¿Y tu valencianismo? ¿Quién te lo inculca? Pues como, aunque suena tópico, pues la tradición familiar hace mucho aquí, ¿no? Mi padre, ya con seis, siete añitos, me llevaba al campo y a raíz de ahí, pues ya forofo, vamos. Yo empecé, cuando ya tuve el carnet de conducir, pues mira, empecé en las finales del 99 y luego me fui a Milán, ahora en París. ¿Tu mejor recuerdo como valencianista? Porque nos habrás hablado de presencia en final. Pues mira, él tocó en Hugo Duro, prácticamente nos estábamos yendo ya y ese momento, remontar ese gol. O sea, creo que hacía tiempo que no vivía un momento de más éxtasis dentro del campo de fútbol. ¿Con qué jugador de la actual plantilla te irías a hacer el Dakar? Tiene que ser un tío muy luchador. Los capitanes, Gallas, Soler... Bueno, pues el WCF Media somos así y vamos a acercar un poco más esa posibilidad de que el próximo Dakar lo hagas con José Luis Gallán. Hola, Pablo. Bueno, para mí y para todos fue un orgullo enorme verte competir en el rally del Dakar y, bueno, y verte en el podio con la camiseta del Valencia. Es una cosa que, bueno, que nos enorgullece a todos mucho y que lo muestres en un evento tan importante. Un abrazo muy fuerte y espero que vaya a todos. Ya le da algunas nociones básicas de derrapaje y de conducción en dunas. Es un orgullo que me dedique a esas palabras y que se identifique tanto con el sentimiento, con la camiseta, con asociar el gran logro que he logrado. El terminal Dakar con el sentimiento valencianista, que muchas veces ese espíritu de sacrificio, de guerra y de lucha, pues se asemeja un poco a lo que es el día a día de la filosofía del Valencia. Oye, que ha sido un auténtico placer y de verdad que muchísimas gracias. Además, como una empresa valenciana, por ejemplo, como Ascensores Carbonell, con gente de la tierra, con gente que amamos este sentimiento por encima de todo y que el Valencia lo convertimos en nuestra vida. Fíjate tú en ese momento con las gentes o personas o circunstancias a quien le podías dedicar eso de llegar a la línea de meta de un Dakar que todo el mundo ha reconocido que era casi imposible, el que tú en ese momento te acordaras de tu Valencia y le dieras prioridad por encima de todo. De verdad que muchísimas felicidades y enhorabuena por ese pedazo de logro y por ese valencianismo que te corre por aquí. Ha sido un placer conocerte, grande, grande. Igualmente. Gracias por ver el video.